Espero tengas muy buen día. El día de hoy nos dedicaremos a estudiar inglés con una historia breve. En este vídeo vamos a afinar tu oído. Dividiremos esta clase en cinco partes. En la primera parte revisaremos un listado de las palabras y verbos que serán relevantes para la historia. Luego, en la segunda parte escucharemos la historia en inglés. En la tercera parte escucharemos la historia en inglés con subtítulos en inglés. Después, en la cuarta parte escucharemos la historia en inglés junto con su traducción en español. Por último, en la quinta parte te haré algunas preguntas en inglés para poder evaluar cuánto has comprendido de la historia. Recuerda suscribirte al canal, darle like y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Empecemos con la primera parte. Gobierno. Government. 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 Innovadora. Groundbreaking. 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 Misión. Mission. 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 Descubrir. Uncover. 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 Misterios. Mysteries. 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 Para esta segunda parte, vamos a escuchar solamente la historia en inglés. In a bold endeavor, the United States government initiated a groundbreaking mission to uncover the mysteries of the moon and explore the vastness of space. They established a state-of-the-art space station named Lunar Discovery, deploying a team of five American astronauts for this ambitious quest. Commander Alex Reynolds, along with astronauts Taylor, Martinez, Kim, and Davis, embarked on a celestial journey. Equipped with advanced technology, their mission aimed to unravel lunar secrets and investigate cosmic phenomena. As lunar discovery orbited Earth, the astronauts conducted experiments, studied the moon's surface, and delved into the mysteries of deep space. The government's vision extended beyond lunar exploration, envisioning a future where humanity could expand its understanding of the cosmos. The astronauts, working seamlessly in the microgravity environment, made groundbreaking discoveries. From lunar minerals to distant galaxies, their findings captivated the world and fueled a new era of space exploration. As lunar discovery completed its mission, the astronauts returned home as pioneers. Their contributions shaping the trajectory of scientific inquiry and space exploration. Antes de pasar a la tercera parte, quiero compartirte esta guía de esta historia. En esta guía encontrarás esta historia de este video en inglés y en español. También 20 de las palabras más usadas en esta historia. 3 relaciones con las palabras más usadas en inglés y en español. Preguntas y respuestas de esta historia. Y al final de la guía, hallarás un tip muy sencillo para que mejores tu inglés. Lo único que tienes que hacer para descargar esta guía es unirte al canal privado de Telegram. El link lo hallarás en el primer comentario o en la descripción de este video. Ahora sí, vamos con la tercera parte. In a bold endeavor, the United States government initiated a groundbreaking mission to uncover the mysteries of the moon and explore the vastness of space. They established a state-of-the-art space station named Lunar Discovery, deploying a team of five American astronauts for this ambitious quest. Commander Alex Reynolds, along with astronauts Taylor, Martinez, Kim, and Davis, embarked on a celestial journey. Equipped with advanced technology, their mission aimed to unravel lunar secrets and investigate cosmic phenomena. As lunar discovery orbited Earth, the astronauts conducted experiments, studied the moon's surface, and delved into the mysteries of deep space. The government's vision extended beyond lunar exploration, envisioning a future where humanity could expand its understanding of the cosmos. The astronauts, working seamlessly in the microgravity environment, made groundbreaking discoveries. From lunar minerals to distant galaxies, their findings captivated the world and fueled a new era of space exploration. As lunar discovery completed its mission, the astronauts returned home as pioneers, their contributions shaping the trajectory of scientific inquiry and space exploration. In a bold endeavor, the United States government initiated a groundbreaking mission to uncover the mysteries of the moon and explore the vastness of space. They established a state-of-the-art space station named Lunar Discovery, deploying a team of five American astronauts for this ambitious quest. Commander Alex Reynolds, along with astronauts Taylor, Martinez, Kim, and Davis, embarked on a celestial journey. Equipped with advanced technology, their mission aimed to unravel lunar secrets and investigate cosmic phenomena. As lunar discovery orbited Earth, the astronauts conducted experiments, studied the moon's surface, and delved into the mysteries of deep space. The government's vision extended beyond lunar exploration, envisioning a future where humanity could expand its understanding of the cosmos. The astronauts, working seamlessly in the microgravity environment, made groundbreaking discoveries. From lunar minerals to distant galaxies, their findings captivated the world and fueled a new era of space exploration. As lunar discovery completed its mission, the astronauts returned home as pioneers, their contributions shaping the trajectory of scientific inquiry and space exploration. Para esta quinta parte, voy a hacerte tres preguntas. Tendrá cinco segundos para responder cada pregunta. Cada pregunta tendrá tres incisos. Dos son falsos y uno verdadero. Así que, vamos con la última parte. What was the name of the space station created by the United States government? A. Starlight Station B. Lunar Discovery C. Cosmic Haven How many American astronauts were part of the Lunar Discovery Mission? A. Three B. Five C. Seven Who was the commander of the Lunar Discovery Mission in the story? A. Captain Taylor B. Commander Alex Reynolds C. Captain Martinez ¿Has logrado responder alguna pregunta correctamente? Déjamelo saber en los comentarios. Además, espero sinceramente que hayas disfrutado del video. Si es así, podrías regalarme un like y comentar qué parte del video te gustó más. También te invito a ver este otro video que te está apareciendo en la pantalla para que continúes practicando. Recuerda que puedes encontrar más recursos en la guía disponible en nuestro canal de Telegram. El enlace está en el comentario fijado o en la descripción de este video. Nos vemos en el próximo video.